¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconden las ciudades más hermosas de Sudamérica que no son capitales? Te invito a un viaje fascinante por rincones que, aunque no tienen el título de capitales, rebosan de encanto, historia y paisajes que te dejarán sin aliento. En este vídeo descubrirás ciudades donde el arte brota de las paredes, donde la naturaleza se mezcla con la vida urbana y donde la cultura local te envuelve en un abrazo cálido y acogedor. Desde los vibrantes cerros de Valparaíso en Chile hasta las playas de arena dorada de Punta del Este en Uruguay, prepárate para ser sorprendido por la diversidad y la belleza que Sudamérica tiene para ofrecer más allá de sus capitales. Quédate con nosotros hasta el final, porque la última ciudad en nuestra lista es una verdadera joya que no querrás perderte. Valparaíso es una ciudad que captura la esencia misma del espíritu chileno, con sus colinas empinadas, coloridos edificios y una atmósfera vibrante que ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas, poetas y viajeros de todo el mundo. Ubicada a sólo 120 kilómetros al noroeste de Santiago, esta joya costera es mucho más que un simple puerto. Es un mosaico de historias, cultura y creatividad que se entrelazan en cada esquina. Uno de los aspectos más fascinantes de Valparaíso es su topografía única. La ciudad está construida sobre un conjunto de cerros que se elevan abruptamente desde el borde del mar, ofreciendo vistas panorámicas que cortan la respiración. Cada cerro tiene su propia identidad, su propio ritmo y es posible pasar días explorando las callejuelas empedradas y los angostos pasajes que serpentean entre casas pintadas en todos los colores imaginables. Estos colores no son simplemente una elección estética. Reflejan la personalidad vibrante y diversa de la ciudad, donde cada barrio tiene su propia historia y cada mural cuenta una parte del alma de Valparaíso. El arte es omnipresente en Valparaíso. Es difícil caminar por sus calles sin toparse con una obra maestra de arte callejero. Desde murales gigantes que cubren edificios enteros hasta pequeñas piezas que se esconden en los rincones más inesperados, el arte callejero aquí no es sólo una decoración, es una forma de vida. Este arte refleja tanto los desafíos sociales como la esperanza y la resiliencia de sus habitantes y ha convertido a Valparaíso en un referente mundial para el arte urbano. Otro aspecto que distingue a Valparaíso es su sistema de ascensores históricos, conocidos localmente como funiculares o ascensores. Estos antiguos elevadores, algunos de los cuales datan de finales del siglo XIX, suben y bajan por los cerros, proporcionando una experiencia de viaje única que combina historia y practicidad. Los ascensores no sólo facilitan el transporte en esta ciudad montañosa, sino que también ofrecen un vistazo al pasado industrial de la ciudad, recordando una época en que Valparaíso era uno de los puertos más importantes de la costa pacífica de Sudamérica. La vida en Valparaíso también está profundamente entrelazada con el mar. Como uno de los puertos más antiguos de Chile, la ciudad ha sido un punto de encuentro para marineros, comerciantes y aventureros de todo el mundo. Esta herencia marítima se celebra en su histórico barrio portuario, donde los viejos almacenes y edificios coloniales se mezclan con bares y restaurantes que ofrecen lo mejor de la cocina costera chilena. Probar un caldillo de congrio mientras se escucha el sonido de las olas es una experiencia que captura la esencia del lugar. Finalmente, no se puede hablar de Valparaíso sin mencionar su ambiente bohemio. La ciudad es hogar de una vibrante comunidad artística y cultural, con festivales de cine, teatro, música y poesía que se celebran durante todo el año. La vida nocturna en Valparaíso es igualmente vibrante, con una oferta de bares, clubes y lugares de encuentro que atraen tanto a locales como a visitantes. Desde pequeños bares escondidos en los cerros hasta clubes que laten al ritmo de la música en vivo, la noche en Valparaíso es tan diversa y colorida como sus días. Valparaíso es, sin duda, una de las ciudades más fascinantes de Sudamérica. Su mezcla única de historia, arte, cultura y vida urbana ofrece a los visitantes una experiencia inolvidable que deja una huella duradera en el corazón. Cada rincón de esta ciudad tiene una historia que contar y cada visitante se lleva consigo un pedazo del alma de Valparaíso. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, es un ejemplo viviente de transformación, resiliencia y progreso en América Latina. Situada en un valle rodeado por montañas en la región de Antioquia, Medellín ha pasado de ser una ciudad marcada por la violencia y el narcotráfico a convertirse en un modelo de innovación urbana y social. Esta transformación es tan profunda que hoy en día Medellín es considerada una de las ciudades más dinámicas y vibrantes de Colombia, atrayendo a turistas, empresarios y nómadas digitales de todo el mundo. Lo primero que impacta al llegar a Medellín es su clima agradable. La ciudad goza de temperaturas primaverales durante todo el año, lo que le ha valido su apodo. Este clima, combinado con su ubicación geográfica, ha hecho de Medellín un lugar perfecto para vivir, trabajar y disfrutar de la vida al aire libre. Las calles están bordeadas de árboles y flores y los parques urbanos como el Parque Arbí y el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe ofrecen un respiro verde en medio de la agitada vida urbana. Medellín es una ciudad que se enorgullece de su cultura y tradición paisa. El espíritu emprendedor y la calidez de su gente son palpables en cada esquina. Los paisas, como se les conoce a los habitantes de la región de Antioquia, son conocidos por su hospitalidad, su amor por la vida y su capacidad para superar la adversidad. Esto se refleja en la forma en que Medellín ha resurgido como una metrópoli vibrante y segura, donde la calidad de vida ha mejorado significativamente en las últimas décadas. Uno de los símbolos más icónicos de esta transformación es el metro cable, un sistema de transporte público que conecta las zonas más altas y vulnerables de la ciudad con el centro. Este innovador sistema no sólo ha mejorado la movilidad urbana, sino que también ha contribuido a la integración social y ha brindado nuevas oportunidades económicas a miles de personas. Junto con el metro de Medellín, el metro cable es un ejemplo de cómo la ciudad ha apostado por soluciones sostenibles y creativas para enfrentar sus desafíos. Pero Medellín no es sólo innovación y progreso, también es una ciudad que vibra con arte, cultura y vida nocturna. En el corazón de la ciudad se encuentra el Museo de Antioquia, que alberga una impresionante colección de obras del famoso artista Fernando Botero, originario de Medellín. Sus esculturas y pinturas, reconocidas mundialmente por sus figuras voluminosas y exageradas, se pueden admirar tanto en el museo como en la Plaza Botero, donde 23 de sus esculturas adornan el espacio público. La vida nocturna en Medellín es otra de sus grandes atracciones. Zonas como El Poblado, Laureles y Envigado son conocidas por su amplia oferta de bares, restaurantes y discotecas. Desde música en vivo hasta modernos bares de cocteles y discotecas que laten al ritmo de la salsa y el reguetón, la noche en Medellín tiene algo para todos. La gastronomía local, que incluye platos típicos como la bandeja paisa y las arepas, también juega un papel central en la experiencia de la ciudad. Además de su oferta cultural y gastronómica, Medellín es sede de eventos de talla mundial que atraen a miles de visitantes cada año. Uno de los más destacados es la Feria de las Flores, que se celebra cada agosto y es una de las fiestas más emblemáticas de Colombia. Durante la feria, la ciudad se llena de coloridos desfiles, exhibiciones de flores, música y baile, celebrando la tradición paisa y el amor por la naturaleza. Medellín es una ciudad que ha sabido reinventarse y que hoy en día ofrece una experiencia única para quienes la visitan. Es una mezcla de modernidad y tradición, de innovación y calidez humana, que la convierte en uno de los destinos más atractivos de Sudamérica. La historia de Medellín es la historia de la superación y el renacimiento, y cada visitante se lleva consigo un pedazo de esa energía transformadora que caracteriza a la ciudad de la eterna primavera. Punta del Este, conocida como la Perla del Atlántico, es sin duda uno de los destinos turísticos más exclusivos y codiciados de toda América del Sur. Ubicada en la costa sureste de Uruguay, esta ciudad se ha ganado su reputación gracias a sus playas doradas, su vibrante vida nocturna y su ambiente cosmopolita que atrae a visitantes de todo el mundo, especialmente durante los meses de verano. Lo primero que llama la atención al llegar a Punta del Este es su impresionante litoral, que se extiende por kilómetros y ofrece una variedad de playas para todos los gustos. Desde la tranquila Playa Mansa, con sus aguas calmadas ideales para familias, hasta la dinámica Playa Brava, conocida por sus fuertes olas y por la icónica escultura a la mano, que emerge misteriosamente de la arena. Este contraste entre lo apacible y lo vibrante refleja la dualidad que caracteriza a Punta del Este, una ciudad que ofrece tanto relajación como entretenimiento sin fin. El puerto de Punta del Este es otro de los puntos neurálgicos de la ciudad. Aquí, los yates de lujo se alinean en los muelles, y los visitantes pueden disfrutar de restaurantes de alta cocina con vistas al mar, donde se sirven pescados y mariscos frescos del día. Es común ver a los lobos marinos asomándose por el puerto, lo que añade un toque pintoresco a la sofisticada atmósfera de la zona. Al atardecer, el puerto se convierte en el lugar perfecto para presenciar una de las puestas de sol más espectaculares del mundo, un espectáculo natural que pinta el cielo de tonos naranjas, rosas y violetas. Punta del Este no solo es conocida por sus playas y su puerto, también es un centro cultural y artístico de renombre. La ciudad alberga varias galerías de arte y museos, como el Museo Rally, que exhibe una extensa colección de arte contemporáneo latinoamericano. Pero quizás la joya cultural de Punta del Este es Casa Pueblo, una edificación única creada por el artista uruguayo Carlos Paez Vilaró. Este edificio blanco, que se asemeja a una escultura gigante de formas orgánicas, es tanto un museo como una galería de arte y un hotel, y su historia está entrelazada con la del propio Vilaró, quien vivió y trabajó allí durante gran parte de su vida. La vida nocturna en Punta del Este es otro de sus grandes atractivos. Durante la temporada alta, la ciudad se transforma en un centro de entretenimiento con una oferta que incluye desde sofisticados casinos hasta discotecas de renombre internacional. Lugares como Tequila Y o Bonai Club son destinos favoritos para quienes buscan disfrutar de la música y el baile hasta el amanecer. Además, los restaurantes y bares de Punta del Este ofrecen una experiencia gastronómica variada, desde cocina gourmet hasta opciones más casuales, siempre acompañadas de una vibrante atmósfera. Punta del Este también es famosa por sus eventos y festivales, que atraen a un público internacional. Uno de los eventos más destacados es el Carnaval de Punta del Este, una celebración colorida y animada que incluye desfiles, música en vivo y una explosión de alegría en las calles. Además, la ciudad es sede de importantes eventos de moda, arte y cine, lo que la convierte en un epicentro cultural durante todo el año. Para aquellos que buscan algo más que sol y playa, Punta del Este ofrece una amplia gama de actividades al aire libre. Desde la práctica de deportes acuáticos como el surf y el kitesurf, hasta excursiones en bote a la isla de lobos, donde se puede observar una de las colonias de lobos marinos más grandes del mundo. Los campos de golf de Punta del Este también son de los mejores de la región, atrayendo a golfistas de todas partes. Punta del Este es mucho más que un simple destino de playa. Es un lugar donde la belleza natural se combina con el lujo, la cultura y la diversión. Es un destino que ha sabido reinventarse y mantenerse en la cúspide del turismo internacional, ofreciendo una experiencia única que deja huella en todos quienes la visitan. Si hay un lugar en Sudamérica que encapsula la esencia del glamour y la sofisticación, ese es sin duda punta del este. Florianópolis, conocida cariñosamente como Floripa, es un verdadero tesoro escondido de Brasil. Situada en la isla de Santa Catarina, esta ciudad combina lo mejor de la vida urbana con la serenidad de sus playas paradisíacas. Florianópolis no es solo un destino de verano, es un lugar donde la cultura vibrante, la historia rica y la naturaleza impresionante convergen en perfecta armonía. Florianópolis es famosa por sus más de 40 playas, cada una con su propia personalidad y encanto. Desde las olas imponentes de Praia Mole, que atraen a surfistas de todo el mundo, hasta la tranquilidad de la Goína Doleste, una playa aislada accesible solo por senderos o en barco, las opciones son infinitas. Además, el Parque Estadualdo Río Bermelo ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza, con senderos que serpentean a través de la exuberante selva atlántica y lagunas cristalinas que reflejan el cielo azul. Pero Florianópolis no es solo naturaleza. La ciudad tiene un vibrante centro urbano lleno de historia y cultura. El mercado público es un punto de encuentro local donde se pueden degustar mariscos frescos y disfrutar de la música en vivo. La arquitectura colonial del centro histórico, particularmente en el barrio de Santo Antonio de Lisboa, cuenta la historia de los primeros inmigrantes portugueses que llegaron a la isla. Floripa también es conocida por su animada vida nocturna. El barrio de la Goada Conceicao es el corazón de la vida nocturna, con bares, discotecas y restaurantes que permanecen abiertos hasta el amanecer. Además, la ciudad alberga eventos culturales importantes como el Carnaval de Florianópolis, que, aunque más pequeño que el de Río, es igualmente vibrante y colorido, reflejando la alegría de la población local. La gastronomía en Florianópolis es otro de sus grandes atractivos. Los mariscos frescos son la estrella de la cocina local y se pueden disfrutar en las múltiples ostrerías que se encuentran a lo largo de la costa. No se puede dejar de probar la sequencia de camarao, un banquete de camarones preparados de diferentes maneras, un verdadero festín para los amantes de los mariscos. Para los más aventureros, Florianópolis ofrece una variedad de actividades al aire libre, desde surf y kitesurf en sus playas hasta parapente desde las colinas que rodean la ciudad. Los senderos que cruzan la isla son ideales para el trekking y proporcionan vistas panorámicas del paisaje costero. Florianópolis es una ciudad que lo tiene todo. Playas paradisíacas, una rica oferta cultural, gastronomía exquisita y una vibrante vida nocturna. Es un destino que ofrece tanto relajación como aventura, todo en un entorno natural impresionante que deja a todos sus visitantes con ganas de volver. Si buscas una experiencia única en Sudamérica, lejos de las grandes capitales, Florianópolis es sin duda una elección perfecta. Bariloche, oficialmente conocida como San Carlos de Bariloche, es una de las joyas más impresionantes de Argentina. Situada en la provincia de Río Negro, en el corazón de la región de la Patagonia, esta ciudad se ha ganado un lugar especial en los corazones de quienes la visitan gracias a su asombrosa combinación de paisajes naturales y encantó urbano. Rodeada de montañas cubiertas de nieve y lagos de aguas cristalinas, Bariloche es un destino que no solo ofrece belleza natural, sino también una rica historia y una cultura vibrante. A medida que uno se adentra en Bariloche, es imposible no quedar maravillado por el espectacular entorno que la rodea. El Parque Nacional Nahuel Huapi, con su vasta extensión de bosques, montañas y lagos, es el telón de fondo perfecto para esta ciudad. El lago Nahuel Huapi, que baña las costas de Bariloche, es un espejo de agua que refleja las majestuosas montañas andinas, creando un paisaje digno de una postal. Las vistas desde cualquier punto de la ciudad son simplemente impresionantes, con picos nevados que parecen tocar el cielo y bosques frondosos que invitan a ser explorados. Bariloche no es solo un paraíso para los amantes de la naturaleza, sino también para aquellos que buscan aventura. Durante los meses de invierno, se convierte en un destino de esquí de renombre internacional, atrayendo a esquiadores y snowboarders de todo el mundo. El Cerro Catedral, uno de los centros de esquí más grandes de Sudamérica, ofrece pistas para todos los niveles, desde principiantes hasta expertos, así como vistas panorámicas que quitan el aliento. Pero Bariloche no pierde su encanto cuando la nieve se derrite. En verano, el senderismo, el ciclismo de montaña y los deportes acuáticos en el lago se convierten en las actividades principales, permitiendo a los visitantes disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. Además de su impresionante entorno natural, Bariloche también es famosa por su arquitectura alpina única. Las construcciones de estilo suizo, con sus tejados inclinados y fachadas de madera, le dan a la ciudad un aire europeo que la distingue de otras localidades argentinas. Este estilo arquitectónico, combinado con la influencia de los inmigrantes europeos, especialmente suizos y alemanes, que llegaron a la región a principios del siglo XX, le otorga a Bariloche un carácter singular y acogedor. La ciudad también es conocida por su exquisita oferta gastronómica. La producción de chocolate artesanal es una tradición en Bariloche, con numerosas chocolaterías que deleitan a los visitantes con una amplia variedad de productos, desde barras de chocolate hasta bombones y trufas. Además, la región es famosa por su cerveza artesanal, con varias cervecerías que ofrecen una amplia gama de cervezas elaboradas localmente, desde lagues ligeras hasta stouts robustas. Bariloche también tiene un lado cultural vibrante, con museos, galerías de arte y una activa escena musical que celebra tanto la cultura local como la herencia europea de la ciudad. Eventos como la Fiesta Nacional de la Nieve, que se celebra cada invierno, atraen a miles de personas que vienen a disfrutar de desfiles, competiciones de esquí y conciertos al aire libre. Bariloche es una ciudad que lo tiene todo. Paisajes de ensueño, actividades al aire libre para todas las estaciones, una rica cultura y una gastronomía que deleita a los paladares más exigentes. No importa si buscas aventura, tranquilidad o una mezcla de ambos, Bariloche siempre tiene algo especial que ofrecer, convirtiéndose en un destino imperdible en cualquier viaje a Sudamérica.